Entonces, todo dice... Ahí viene Joel, miren, ahí viene Joel para todos los que están preguntando ahí. Ahí viene Joel. Ah, Gina se trae. ¿Estamos Joel? ¿Puedes sentar ahí un ratito? Vamos a hablar ahí del super chat. Es que solo por eso lo llamé allí, porque ustedes saben cómo están allí, Manuel. Ajá, vaya, aquí estamos con Joel. ¿Me gusta? Es que fíjese que ahorita... ¡Oh, chica! Eh, miren, ya tiene teléfono Joel, ve. Pero, mire, aquel que quiere ver el Facebook, pero el WhatsApp no puedo. Allá lo voy a ver en la casa, porque... Alberto, ¿qué es lo que puede? ¿Usted puede abrir WhatsApp? Sí, pero tiene que descargar la aplicación WhatsApp. Ah, pero me tengo que... Sí, ¿me tengo que meter dónde? Allí, dale, Play Store. Miren, pero le estoy dando ley, pero bien raro. ¿Ves? Ya, a ver, a ver, a empezarle. Ay, ya no tengo que hacer carga. Hijo de mal, ¿no te va a entender internet? Sí, le pusieron, es que... Es que teléfono es claro, va, pero yo le puse... Un chip, un chip, digo, ahí es mi número. Va, pregúntele... Ve, mire lo que me sale, ve. ¿Qué se va? Ajá. Internet no tiene, hijo de cargas casi no tiene ya. Ah, tengo carga. Tienen que cargarlo al 100%. Ajá. No, hombre, creo que son 12 horas o no sé cuánto. Ah, ya lo voy a decir, Alberto. Va, entonces venimos por parte del superchef. Fíjese que el superchef se lo mandó, que yo no me equivoco, es Paty. Ajá. Ajá. Ah, y también la señora aquella, ¿cómo se llama usted Ruth? La... La de los dulces. Ah, la Ingrid. Sí, no anda por ahí. No, no ha venido. No, no ha venido. Ingrid. No, no anda. No ha venido ella. Sí. Y entonces... Vino tarde ahora. Ah? Vino tarde ahora. Sí, hombre, es que... Damos algo... Ahí, con... Es que solo Chambral ya ni quiero venir aquí. No, ya, yo... Chambral... Me estaba diciendo que ustedes hablando de mí estaban, dice... No. ¿No han hablado? Ah, bueno. No, lo que dijimos de que... Lo que dijimos de que ya... El dueño de tu vida es Dios, dice. O él, el único dueño de tu vida es Dios, dice. Elba Castillo. Elba Castillo se estaba recordando ahora... Ah, saludos para Elba Castillo. No, 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 no. Bendición de para hoy. Pero si ya no lo quiere decir. Que Dios la guarde y que la multiplique. Quiere que me cante, dígame. ¿Cómo? Quiere que le cante, dígame. Ah, quiere que le cante. Son las margaritas que cantaba el rey de ahí. A la una, dos, dos, santos, tierras, cantamos a ti. Despierta, despierta. Después la va a cantar, ¿no? Despierta. Y aunque ya amaneció, ya los pajarillos cantan. La luna ya se terminó. Ahí está. Ahí está, bravo. Ah, gracias Joel, 57 años, dice Elba Castillo. Elba Castillo es una persona que le gusta darle edad. Sí, saludos para Elba Castillo que nos dio. Ella le celebró el cumpleaños, ¿se acuerdan? Cuando fueron a comer campero ahí. Sí, lo agradecemos a nosotros. Lo agradecemos que ella nos invitó al cumpleaños a ella. Saludos para José Valentín López. Saludos, saludos. Sí, Joel, este. Saludos para todos ahí. Ajá. Yo, 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 digamos que yo no tengo dinero así como les han ofrecido allá, ¿verdad? Pero ustedes saben que por lo poco ahí estamos, cualquier cosa ahí estamos. No sale para la comida, sale, pues hay que estar agradecido. Ajá, claro. Hay gente que no se lo agradecida. Sí. Y este, y fíjese que lo que les decía es que el Super Chat se lo mandó Pati, son 20 dólares. Ajá. Pero como, no sé si ustedes saben que se descuenta aún, se descuenta, ¿verdad? Pero yo no se lo voy a descontar, yo se lo voy a dar completo. Oiga, no porque son 17 y algo, pero yo no le voy a dar los 20 dólares. Está bueno, vaya. Dice, ajá, vaya, permítame. Oiga, ¿vendía, Lupita? Bien, hombre. Por ahí anda con Emily con bicicleta, anda. ¿Ahí anda ahí? ¿Ah? Dice, ajá. ¿También ahí anda? Mira cómo me cae el dedo, mire. Güell, la hacha, mire cómo me cae el dedo. De lo que fue guardar aquel día, eh. ¿Le cayó algo o qué? No, es que me patearon así jugando allá en la cancha. Y me patearon, eran con todo, me pegaron así. Ajá. Bueno, entonces, venimos de parte de... Ella se llama Patty, como le digo, yo no le voy a descontar nada. Yo le voy a dar los 20 dólares, porque usted sabe que yo siempre he sido amigo de ustedes. Y ahí estamos. Gracias, Patty. Gracias, Patty. ¿En qué estado está ella? No sé, pero está en Estados Unidos. Vaya, saludos para la niña Patty. Aquí le estoy entregando. La bendición que me dio estos 20 dólares, Dios. Super Chat le mandó. Super Chat, se lo agradezco, se lo bendé, se lo bendé, se lo bendé, se lo... Gracias por... Dios la bendiga y que la guarde en su trabajo. Bendicente para todos. Gracias. Y este, ¿qué le iba a decir de que este... ¿Cómo le iba a decir de que...? De que los 10, aquel día, se lo entregamos que le mandó Mercedes también. Así se lo entregamos inmediatamente ahí, porque... Ajá, cabal. Gracias, Patty, por la bendición que le dio. Yo sé que aquí en mi canal hay bastante gente que los apresa a ustedes, pero... Pero ustedes la bendición que van a tomar, o tomaron, o qué, pues... Yo no sé si va a ser para siempre ahí, pero ya después... No sé cómo va. Ahí es problema de ustedes. Nosotros, usted sabe que siempre vamos a hacer saludables, vamos a hacer a sus amigos. Yo nunca los voy a dejar... Le voy a darle para usted a nadie, lo voy a dar a usted, porque... Usted nos ha echado la mano y... Se lo agradezco, saludos para nosotros. Y quiero recordarle algo, fíjese que yo tengo un video pendiente. ¿Por qué? Porque yo... Mi canal aportó también con 250 dólares con lo que le fueron a hacer. Sí, lo de la casa que hay, usted, papá Dimas... Ajá. Eh, solo ellos dos, papá Dimas. Sí. Ajá, solo ustedes todos, ellos van a hacer eso, papá. Y tengo pendiente grabar, que me dijo la terminación, verdad, que ustedes me dijeron, pero no pude ir, pero no vamos a ver cuándo. Ajá. Vamos a ver cuándo vamos ahí. Si, venimos como a las 11, venimos tarde, venimos, papá. Sí, como a las 11, venimos. Ajá, venimos como a las 11, y hoy no están en venta. Ya terminamos. Ya terminamos ahí, chica. Está bien malo. Está malo. Y a pesar que se ve lleno, papá. No me imagino, porque yo no fui a comprar el teléfono, no me lo compraron ahí. Ajá. Bueno, entonces... Gracias, señor, con la bendición que me lleva. Sí, aquí estamos, güey, cualquier cosa aquí estamos. Un saludo para Jaime, un saludo para Jeffrey. Y Jaime, saluditos, saludos para Graciela Sánchez. Ah, su hermana. Que ahí le voy a dar mi número de teléfono a ella. Ah, sí. Y saludos para mi mamá, Dinarevalo, Dinarevalo, que la quiero mucho. Dinarevalo, saludos para Dinarevalo, un saludo para Dinarevalo, un saludo para Ineo Osorio, un saludo para Chulita Tejo, un saludo para Abuelita Caliente, un saludo para Inamira, Alejandra Mira. Mira, Milagro Lillas, ya le conté a Milagro de los zapatos, que me robaron allá, güey. Ah, le robaron los zapatos a Joel. Sí, cuando le conté a Rufa, como yo no sabía que ella insultaban, güey. Bueno, ella va a venir, pero no sé qué va a decir, porque... Saludos para Don Manuel Trompo, güey. Ajá. Saludos para Don Manuel Trompo, saludos para Eliseita Leonardo, saludos para Betty J, para Andorra, que estoy mencionando, bendición de apartado, saluditos para todos, güey. Saludos para Víctor Sánchez, mi hermano. Ah, Víctor Sánchez, ¿a quién se viene, güey? Sí, el Chelito, saludos para mi cuñada Yulisa, mi sobrina Valesca, saludos para... Para la hermana de Ruf, que siempre me ve, ¿cómo le llaman? Se llama Sara Vázquez, un saludo para mi cuñada Sara Vázquez, un saludo para Sara Enamorada, saludos para Línea de Santos, para todos, güey. Saludos para Fito TV, saludos para Francisco TV, para todos los que me están viendo desde Sucsonate, un saludo para Luis Poca Sangre, saludos para todos ahí. Ah, sí, Línea y Poca Sangre también, también para como... ¿cómo me llaman? Hola, saludos para Mabel Valdés desde Chile, saludos para... Mabel Valdés, saludos. Saludos para Susana Armada, Pablo González, un alvarado y saludos para Norma Mendoza, Yesenia Mejandro, por ahí acá en Mendoza, saludos para todos, saludos para Tiago Ruido, desde Saulo Pablo. Ah, sí, todos suscriptores también. Sí, aquí hay bastantes, y lo bueno es que de aquí se lo ha aprendido todito. Sí, he aprendido por todito, o sea, hoy me vine así, me quito los zapatos porque estaba con los zapatos rojos, hoy me vine así porque me vine con la camisa de vestir, ya me la quité la camisa de vestirme, ya me la quité porque me da mucho calor. Ah, se quito, se cambió, ah, la de Guatemala, miren la camisa de esta. Saludos para don José Antonio desde Honduras, de Bucigalpa, saludos para Sandra, mi cuñada y Nathalie, que le vamos a ver la Primero Dios Pago. ¿Van a Honduras? Le va a ver que la ruta le lleva algo a ella. Allá vive su hermana. Vive, vive, queremos ir a verla porque la ruta que uno vive, la pobreza es a mi cuñada. Más que la Nathalie, que tiene una chubola aquí, es un morbo, dicen que allá los pintaleos son muy caros y no tienen para pagar eso. De verdad yo sé que, un caro sí, allá está más fregado que aquí. Saludos para don José Valentilo, saludos para todos ahí, bueno, bendiciones. Bueno, ahí estamos, entonces. ¿Qué horas son su jueves? No, las 5.25. Uy, callado, las 5. No, entonces ya no vamos a ir con la ruta, a las 6 no vamos a ir. A las 6, ¿ah? Aquí quiero ir a la casa, allá, a dar el teléfono para que me lo baje. Así que me le pusieron Tigo. Tigo le pusieron. Ahí lo volvió. Ah, compañía, ahí es Tigo. Sí, es Tigo y claro, pero yo compro un chip Tigo porque es mejor el Tigo. Es que me está enseñando con la ruta. Ah, pero quiero ver si hago el Facebook, el WhatsApp. Pero el Facebook ya lo abrí yo. Yo solo lo abrí, no me cortó. Aquí está la moto que he puesto, ¿eh? Ajá. Aquí está la moto que he puesto, ya lo ve. La moto. Ahí está, está buena. Ahí, ya, ya cargas. Bueno, güey, aquí estamos en vivo, ¿verdad? Hay varios suscriptores que como, bueno, ya vieron ahí lo que van a hacer ustedes, pero dicen. Sí, son los para patos. Varios suscriptores allí, pues dicen, dígale, güey, que ya no lo voy a ver porque está en otro cenario. Que no me gusta, Sara enamorado está ahí. Saludos para Sara enamorado. Margarita Resinos también está, no sé, ahí está. Saludos para Margarita Martínez, un saludo para Margarita Resinos Martínez desde la vista. Ama, un saludo desde Argentina, Ruth dice, desde Argentina. Saludos, saludito. Ahí está Chepe Trompo. Saludos para Chepe Trompo, saludos, saludos. No le viste los zapatos, ¿eh? Los zapatos de ustedes mismos no le dijo, ¿eh? No, aquí está Chepe Trompo. Ah, hay una pregunta ahí. Mayor Vina, no. Púrica, dígale, está Púrica, dígale. Hola,venven, digale que, por favor. Hay un video ayer de que se peleó ayer. Unas cosas dice Samuel García, bonito. Dice, Chepe Trompo, hola,venven, digale que, por favor, fue el que le mandaría unas cosas. Dice Chepe Trompo. Saludos para Chepe Trompo, saludos, saludos. ¿Quién es el que le veo ayer? No, 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 no. Había un video de que se peleó la, 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 la Edicon. Ayer, un video que subieron ayer. Sí, lo subieron ayer. Vamos. Ah, con una mujer que estaba peleando, dicen. ¿Ayer no? Sí, ayer. ¿A dónde? Aquí vamos. A ver a dónde. Buena. Son los problemas aquí bajo él y chambres. No, ya no, ya no. Ya no va a venir. Solo va a venir a vender, pero sí va a venir a vender. Pero ya no, mucho, mucho. Mucho chambres mía. Ya estoy aburrido. Sí, es que muchas cosas aquí. Sí, ya no, ya no. A mí no me gusta que andan hablando de mí. A mí me dijeron que mire que Joel dice unas cosas allá, me vienen a decir otras aquí. Yo no sé, aquí está enfrente Joel. Yo lo estoy diciendo, pero lo estoy diciendo aquí en cámara. Yo no les digo las cosas para que digan ustedes, no que no estén inventando cosas. Pero yo las digo enfrente a ustedes. Dice Margarita Resino. Margarita, mal agradecido el Chele, me ha decepcionado. Lo que hace el dinero, te bendiste Chele, decepción. Díganle que ellos les deseamos lo mejor, dice Reina Soler. Sí, el detalle está que sí. Aquí hay bastantes suscriptores que los apoyaban, pero esperamos ahí que los apoyen ahí, como les han dicho ahí, ¿verdad? Sí. No hay problema. Así es. Gracias por la atención. Si les van a pagar ahí, está bueno. Pero cualquier cosa ahí estamos. Oiga. Ahí está Ruth, viene. Sí, aquí estamos, cualquier cosa aquí estamos. Está bueno entonces. No, no ha venido de verdad. Porque, no. No, no ha venido de verdad. No, no ha venido de verdad. No, Lupita anda allá con Adonai y los... ¿Qué segundo, suerte está mejor? Ah sí, ya está mejor. Ah sí, ya está mejor. Ajá, ya está mejor ahí, gracias a Dios. Ya está mejor. ¿Van a ir? ¿Van a ir? ¿Van a ir? ¿Van a ir? ¿Van a ir al final sábado? ¿Van a ir? Este, no, usted canceló. Ah, por lo que digo. Sí, hombre, que hay mucha chambre y todo. Claro, claro. ¿Van a ir? No, ya no. Mucha chambre porque están hablando. Sí, que... Que digan que... Ustedes... Bueno, me digan las personas que ustedes hablan de mí. Me digan, no. No hablan entonces. Yo luego quiero decir en cámara. Yo no he hablado ni de ustedes, ni de Lupita, ni de nadie. Yo digo las cosas, las estoy diciendo así en cámara. Para que no están diciendo, mire, ahí está Joel. Mire cómo hablan de Joel, cómo hablan de Ruth. O sea, no me gusta quedarme hablando. Porque yo siempre lo he apoyado allí por medio de mis suscriptores también. Usted sabe también que lo invitamos allá a la casa y todo. Ajá. Pero no me gusta uno que uno ha hablado porque está que va a llamarlo. Ajá. Yo no mencioné el nombre, por lo que yo mencioné el nombre. Ajá. Saludos para Nielanda Rivera desde Santa Ana. Saludos a todos los padres. Ah, Nielanda. Saludos a Cristian también. Saludos a Cristian y Nielanda. Saludos a todos. Saludos a todos. Así es. Ajá. Soraya, los chupitos no dan puntas ni de Lupita. Ya viene, nos vamos a ir luego. Ay, viene Santos, pues. Ahí viene, ahí viene. Ah, llegaron. Vale. Bueno, ahí él está. Ahí está. Ahí está. Hola, Emily. Hola, entonces. Ahí está la loca Salvi. Ahí está la loca Salvi. Saludos a la loca Salvi. Saludos a la loca Salvi. No quiere hablar. Así pasó, mi hija. Siempre nos va a querer. Ah, enojada. La cosa que hace. La loca Salvi. Es que dicen que dicen que hablan de nosotros. Pero ellos dicen que no. Va, Ruth. Ya no. Aquí está comentando que nosotros hemos hablado. Yo le estoy diciendo a él. Ahí le estoy diciendo que no hablan. Que si no le cuentan que hablan de nosotros, que no hablan de nosotros. Porque yo tengo que hablar de nosotros. Sí. Hombre. No hay que hablar de este. Digamos que. No anden hablando de mí. Ya. Cuanto no me gusta de que están hablando. Ni yo de ustedes ni nosotros. No nos gusta de que están ahí, mire. Ajá. No me gusta por eso. Sí. La verdad que tienen. Sí. Ya que sí. Ahí estamos. ¿No anda leche? Sí, leche ando. Pero ya no hay agua caliente. Es que como. No me dijeron que no fuera, ma. Quería leche. Yo quería. Sí, ya no andamos ahí. Y aquí no nadie vende así leche, ma. No venden, ma. Ahí está Ruth, mire. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Bueno, ahí estamos entonces. Gracias a todos los que van a ver. Un saludo para Nali para acá. Saludito, saludos. Ahí está. Loca Salve, dice acá. Loca Salve. Ah, la loca Salve. Le quería preguntarme de que. Dice la loca. Elmer en otro canal le llamó Baboso. Ruth, dice. ¿Ah? Que usted me llamó Baboso. Ah, sí. Ah, permítame Joel también. Para Joel, ¿verdad? Baboso. Más le va. ¿Verdad que para Joel? Bueno. Sí. Tréemela. Ese también le mandaron aquí. Miren las personas como lo quieren. Ajá. Pero como ustedes. Bueno, pero va a ir. Sí, pues le digo. Las personas ya no lo van a apoyar ahí. Así es. Pero tenemos otra persona, una anónima allí. Anónima. Ajá. Que nos ha dado. Se vendieron Joel. Se vendieron Joel. Se vendieron. Ajá. 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 Pero ustedes siempre nos van a hablar entonces, güey, no hay problema. No, pero yo siempre voy a hablar. Ah, pues entonces no hay problema entonces. Yo no puedo hablar. Donde quiera que sea. Yo no puedo enojar ustedes, yo no puedo enojar ustedes. ¿Por qué él no me habla? ¿Por qué no me va a regañar? ¿Y quién me va a regañar? Uy, qué buena.